Pensando en todo lo que viví, estoy aquí sin ti El mundo sigue en pie, pero yo lo siento muy No sé por qué, o tal vez lo sé, pero no lo puedo creer Porque te sigo buscando cada amanecer Y pasan las horas sin tu mirada, siguen pasando los días sin tu llegada Por favor, quiero saber, regresa y explícame Que te fuiste, sin decirme nada, nada más y si en silencio sin un